En la misma Cholula, la abrimos y la cerramos prácticamente tres veces, pero ya desde la última apertura, por ejemplo, sitios, todos nuestros sitios se encuentran abiertos desde el año pasado. Cholula está recuperando los niveles de visitantes de turismo que los tenía antes de la pandemia. A pesar de la pandemia, a pesar de cualquier situación, han seguido recuperándose.